Y desde La Paz, el expresidente de la República, Carlos Mesa, dijo que no será candidato en las elecciones del 2019. Opina también que debe ser el órgano electoral quien se pronuncie sobre el carácter vinculante del referendo del pasado año. Carlos Mesa votó en Mayasilla en la unidad educativa Intipaxi. Reiteró que no será candidato en las elecciones generales de 2019. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Lo he repetido muchísimas veces hoy día en la columna que escribo en los periódicos del país. Lo he vuelto a ratificar. No, no, no voy a ser candidato. El viernes la presidenta del Tribunal Supremo Electoral opinó que sería conveniente solicitar al Tribunal Constitucional una aclaración respecto al carácter vinculante del referendo de 2016 que rechazó la repostulación de Evo Morales. Esta es la opinión de Carlos Mesa. El Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer una lectura más allá de lo que en mi opinión es una decisión inaceptable del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿O creerá el Tribunal Supremo Electoral que el Tribunal Constitucional va a decir que no, que el 21 de febrero vale más que su propio fallo?